...que el intendente se ponga al frente de la problemática de la seguridad en Wuhan. Creo que ya quedó claro cuál es el rol que tienen que tomar los distritos, cuál es el rol que tienen que tomar las comunidades con respecto a la política. Hoy ya no es nada más que un problema de la plata, un problema de capital federal. Hoy es un problema que lo tenemos que comenzar a resolver nosotros. Porque es un problema de centraquedad. Por eso que vamos a acompañar cualquier modificación a la ordenanza, creemos que toda intención es válida, pero nuevamente le tenemos que pedir al intendente con toda la buena voluntad del mundo que la responsabilidad política de la seguridad en Wuhan es del doctor Oscar Luciani. Y acá tiene un consejo liberante que lo va a acompañar como lo ha acompañado siempre a resolver esta situación. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal, concejal. Perdón, concejal, Pérez, tenía pena la palabra. Con concejal y vuelvo. No, creo que el tema de seguridad o de inseguridad es un problema que de alguna manera nos atañe a todos y que hay que resolverlo no mezclando la política partidaria, la campaña, es decir, hay que realmente tratarlo como política de Estado. No, yo lo que voy a proponer es que hay tantas cuestiones en esta sesión sobre el tema que me parece que lo más afinado y atendiendo al pronto despacho que planteó el consejal vivo es pasar todo a comisión, todo. Tendremos problemas en aprobar las comunicaciones. Sí, sí, sí.